Voces al fin del mundo. El elenco concierto vocale del Teatro Municipal de Santiago se presenta en Magallanes, este viernes 25 de abril a las 20 horas en el gimnasio José Miguel Carrera de Puerto Natales, el sábado 26 a las 20 horas en el Teatro Municipal José Borro de Punta Arenas. Ambos espectáculos de acceso gratuito. Asiste y disfruta la música. Invita el Consejo Regional de la Cultura y las Artes.